Hola mis amigos de Galavision, yo soy Vicky y hoy tenemos el gusto de estar con... David Bisbal, un besito muy fuerte a todos. Bienvenida, es un placer tenerte aquí. Y tengo entendido que vienes a contar lo que tienes en tus planes. Sí, tengo un disco nuevo que se llama En Tus Planes, y estoy contentísimo porque es un disco que se ha confeccionado a partir de todas las ediciones de la gente a través de las redes sociales. Empezó la aventura de este disco con el single market, con aquellas canciones que empecé a compartir con mi gente y con algunos compañeros a partir de hoy, con Sebastián Yatra, Perdón, con Gracie Rendón. También tenemos Abrir a la Puerta con Alejandro Fernández, que también fue un sueño cumplido, por así decirlo, porque es una de las voces del mundo, de la música mexicana, el mayor exponente yo creo que del mundo. Y después también Bésame con Juan Magán, tres rumbas y una...